Cuba Información El robo de la victoria electoral que obtuvo el movimiento al socialismo, más, y la dictadura impuesta en Bolivia, no habrían sido posibles sin los medios internacionales, que como el diario español El País, convierten un golpe militar en una crisis política, que como la agencia AP, califican a Evo Morales, amenazado y perseguido, como expresidente autoexiliado. O que como la revista Forbes, dedican portadas a ensalzar a una presidenta golpista que nos muestra cómo se pacificó Bolivia. ¿Cómo se ha pacificado Bolivia? Se lo explicamos. Disparando a matar a quien se ha opuesto al golpe, asesinando a 33 personas e hiriendo a 800, encarcelando y torturando a militantes de izquierda, o deteniendo a quienes difundieron mediante teléfonos móviles imágenes de las masacres. Todo arropado por el silencio de los medios corporativos, al que se ha sumado la eliminación en Bolivia de las señales televisivas de Telesur y RT, que han sido durante semanas las únicas ventanas de denuncia del golpe de Estado. Una censura, por cierto, justificada por medios como el diario ABC, que la definía como una forma de poner coto a la propaganda estatal rusa, cuando la protesta generalizada fomenta la desestabilización. También mediante el miedo y la autocensura, como en el caso del humorista gráfico Alejandro Salazar, que renunció a publicar sus viñetas críticas tras recibir amenazas de muerte. Los medios están además detrás del factor desencadenante y argumento justificativo del golpe, la denuncia de supuestas irregularidades en el conteo electoral por parte de una misión de la OEA, que sostiene que hubo un aumento masivo e inexplicable del voto al más en el último 5% de los votos escrutados. La prueba para los medios de que Evo Morales cometió un fraude escandaloso. Estos medios, sin embargo, han silenciado a más de 100 expertos internacionales en economía y estadística, así como los estudios del Centro para la Investigación Económica y Política y la Fundación Internacional de Derechos Humanos, que muestran justo lo contrario, que el aumento en el tramo final sí es explicable y es similar al de anteriores comicios, dado que corresponde al voto rural indígena hegemónico del más. Los medios son los censores de un golpe sangriento. Por ello, no es de extrañar la ovación que la población del alto brindó al periodista del diario inglés The Guardian, único medio internacional que se acercó a informar sobre la represión policial. Tampoco es de extrañar que Fernando del Rincón, presentador estrella de CNN, haya sido distinguido con la máxima distinción del Comité Cívico de Santa Cruz, vanguardia del golpe militar. Pero ni Fernando Rincón de CNN, ni David Alandete de ABC, ni Jorge Ramos de Univisión, ni Daniel Lozano de El Mundo son periodistas. Son mercenarios al servicio de una estrategia bien definida de propaganda de guerra. Y a los que algún día se les acabará tanta impunidad.